Quiero en este momento tan importante para todas las familias chilenas y en forma muy especial a cada uno de nuestros usuarios, de nuestras usuarias, los pequeños agricultores, a la agricultura familiar campesina de nuestro país. Quiero desearles una muy feliz Navidad, que sea un momento de encuentro con sus familias, con sus seres queridos, que puedan expresarles sus sentimientos de amor, de unidad, de paz. Y quiero a través de este saludo también desearles que esos momentos de unidad también les sirvan para fortalecer ese trabajo tan importante que hacen para todos los chilenos.